qué tal amigos bienvenidos a la clase de español este es el vídeo número 8 dedicado al presente de los verbos regulares terminados en ar hoy tenemos 12 nuevos verbos regulares que terminan en ar y vamos a ver de una forma mecánica y muy práctica cómo funciona la conjugación de estos verbos regulares en tiempo presente empezamos con el verbo practicar yo practico tú practicas él ella usted practica nosotros nosotras practicamos vosotros vosotras practicáis ellos ellas ustedes practican preparar yo preparo tú preparas él ella usted prepara nosotros nosotras preparamos vosotros vosotras preparáis ellos ellas ustedes preparan presentar yo presento tú presentas él ella usted presenta nosotros nosotras presentamos vosotros vosotros vosotras presentamos vosotros vosotras presentamos yo pronuncio tú pronuncias él ella usted pronuncia nosotros nosotras pronunciamos vosotros vosotras pronuncias ellos ellas ustedes pronuncian quitar yo quitar yo quitar tú quitas él ella usted quita nosotros nosotras quitamos vosotros vosotras quitamos vosotros vosotras quitáis ellos ellas ustedes quitan regresar 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 yo regresar regresar yo regresar tú regresas él ella usted regresa nosotros nosotras regresamos vosotros vosotras regresáis ellos ellas ustedes regresan regresar regresar repasar regresar regresar Respirar. Yo respiro. Tú respiras. Él, ella, usted respira. Nosotros, nosotras respiramos. Vosotros, vosotras respiráis. Ellos, ellas, ustedes respiran. Respirar. Yo rezo. Tú rezas. Él, ella, usted reza. Nosotros, nosotras rezamos. Vosotros, vosotras rezáis. Ellos, ellas, ustedes rezan. Respirar. Sacar. Yo saco. Tú sacas. Él, ella, usted saca. Nosotros, nosotras sacamos. Vosotros, vosotras sacáis. Ellos, ellas, ustedes sacan. Saludar. Yo saludo. Tú saludas. Él, ella, usted saluda. Nosotros, nosotras saludamos. Vosotros, vosotras saludáis. Ellos, ellas, ustedes saludan. Bueno, hemos llegado al primer verbo de este círculo con que iniciamos esta clase. Recuerda que este material lo puedes adquirir en Teachers Pay Teachers. Tengo una tienda virtual ahí. Aquí abajo te dejo el enlace para que veas el material que tengo tanto para aprender como para enseñar español. Bueno, amigos, muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en el próximo video. La clase número 9 con más verbos regulares terminados en AR. Recuerda que la práctica hace al maestro y si queremos manejar el español muy bien, tenemos que aprender a conjugar todos los verbos, los verbos más comunes en todos los tiempos verbales. Tanto los verbos regulares como los irregulares. Así que este material, estos videos son una muy buena práctica para que mejor eso, para que aprendan muy bien la conjugación de estos verbos en español. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista, amigos.